¿Eso es un discurso de Jägger? ¿Eso es un discurso de Jägger? Se lo he inventado, muy bien Lo de que era un discurso, era una lengua, una manera antigua de hablar No, directamente lo que pasa es que estaba hablando en inglés Y vosotros estáis configurados para el japonés Así de simple ¿El puerto para dónde queda? ¿Paya? Eh, no lo sé No parece Ah, sí, mira, aquí es que hay un puente No lo veía Vale No lo veía En el final, me parece que me ha ido a la puerta ¿Tresía? ¿Dónde está? ¿Torbychia del mar del centro? ¿Trimulio va acá, de dentro? ¿Fingería a aquí, desde el gato? ¿Dónde 就 90 de rojo? ¿Dónde te dio más aquí, de Zanquia? ¿Dónde está el periante, de aquí? ¿Estoy? ¿Qué es que te pasen? ¿Dónde está? ¿Horte? ¿ biri de Cúmol y 5.10 que? ¿Cuál es el periante? ¿ PIúmo 네, que 2019, es lo que te existe? Pero... ¿Eso es...? ¿Eso es un gildo de tu gildo? ¿Eso es un gildo de Vesperia? ¡Oh! ¡Cómo se la ha tirado! ¡Y eso que parecía maja, eh! ¡Guau! ¡Déjame! ¡Yo no lo he hecho así! Bueno... ¡Suscríbete! Y además... Furen ha llegado... ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! ¿Eso es...? ¿Eso es un gildo de Vesperia? ¿Es un gildo de Vesperia? ¡Puede! A ver, Rita... Faero es el dragón gigante que nos atacó... Con tuya no estabas... Pero bueno... Que es el dragón... Un dragón parlante... Y Valerosa Vesperia es el nombre del gremio que hemos creado... ¡Puede! ¡Puede! ¡Mira! El que faltaba... Yo... ¡ measure luego! ¡¿Qué tal? ..ena... ¡Eso... ... y en el... ¡M concerning ! ¡No ha didGelafuén! ¡ nosotros nos drove tan curiosidad! ¡Una... ¡ honor... ¡Oh no 8 ! ¡AWow! ¡Cuidado... ...Lacana ! ¿Qué pasa? Bueno, vamos. Es una vez que no tengo una dieta. ¿Hmm? Ahora, ¿por qué? ¿Pero si quieres hacer una dieta a la 10D? ¿Pero si quieres hacer una dieta a la 10D? Sí. Sí, sí. La dieta es una dieta a la 10D. ¿Dieta? No hay que necesitar. Especialmente la dieta a la 10D. No hay que hacer una dieta a la 10D. Solo necesito este libro para que no necesite dieta. Que estáis demasiado delgadas Encima A ver Vale Vi que hay un logro Un poco ridículo Se ha dicho de paso Que es Vale, no lo tengo, ¿verdad? Que es precisamente Que vayan Yuri Vaya Judith ¿Quién más? Estelle Y Rita O sea, Yuri y las chicas Básicamente A Yuri nos lo ponen como chica prácticamente Será por el pelo Con orejitas de conejo Cinco horas Cinco horas, los cuatro con orejitas de conejo O sea, tú fíjate la absurdez De los logros En fin Capua Tori Cada vez que dicen que tienen hambre Me ruge a mí el estómago Y acabo de desayunar Así como dato Esto ya está todo hecho Esto ya está todo hecho Espera Aquí, lo de este capullo Esto ya está Esto ya está Y esto no está Ninguno de los dos Este da aumento de ataque Es el ataque PT A ver, el arco aplastante Espérate No, no lo tengo ni aquí El arco aplastante No lo vamos a dejarlo así A lo mejor No, no Porque si hubiera sido El que llevaba equipado Me lo hubiera dicho Así que no De hecho estaría bien Mirar Esto Esto sí que me parece más interesante Puño de acero tengo dos Tendría que vender uno Vale Este es el que lleva equipado Este es el que lleva equipado Estos ya están Vale, nada Vale 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 Buenas Vale 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 Bien Sí Vale No Vale No 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 ¿Vale? Vale Vale ¿Vale? Vale ¿Vale? Vale Vale ¿Vale? Algo ¿Lo que hubiera sido La verdad es que no se le da a nadie. ¿DON? ¿A mí me parece que está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 Que déjese tú también llamarte viejo, que soy 10-35, no me jodas. Pero, ¿cómo haces Estero? Si pensas que la Unión y la Unión, tal vez es lo que tienes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Y luego, ¿quiénes lo tienes que hacer? ¿Qué es esto? ¿Lo sabes? Bueno, hay arena y es caluroso. Es caliente y caliente, ¿verdad? Es fácil decirlo. No es tan fácil. Por lo tanto, me gustaría ir a todos juntos. ¿Y luego? Voy a ver cosas y ver a ver el camino del feroe. Ah, ah, hay muchas cosas que quiero hacer, pero... Me pasa, Rita. No quiero volver a la ciudad, ¿verdad? Eh... Eh... Si... Si... Si. 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 La amiga de... Vefos. La amiga de... Wespos. Si. 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 Perfecto Justi Pretty Justi Y Y Y Y Y Y ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a dejar el video! El título de Antiguo Espía. El título de Antiguo Espíritu. 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 Para todos los demás, así que... El título de Antiguo Espíritu. 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 A ver Rita, que te ocurre? Que te sucede? Venga, da igual. Que rende. Oh... Y que le tengo que conquer. Y que en su conjunto traer a una explosión, pobo de chavilla eta una habilidad. Y queGebra. De esta casa. Esa es que tengo que comprarme... ¿Ah? Sí, yo creo que es así. Esa es la que decidió. ¿Puedo hacer lo que realmente lo haría? No solo lo haría. No es tan fácil. ¿Puedo ser un gran desafío con un feroe? Si no lo haría, no hay nada que ver. No lo haría. ¿No lo haría? Está claro que a que a Rita le importa mucho a Estelle o lo repito. Está claro que a Rita le importa. Está claro que a Rita le importa. Si, 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 si... Si, 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 si... Eh, formé un gremio cosas así, eh... Será por cosas así. Allá hay que tenerlos después. Pequeños fallitos. Eh... Vale. ¿Dónde están el resto? A ver... ¿Pero te darme? ¡Arreve nadie! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo haces con un buen amigo. Eso es el camino de la luz. No olvides que te olvides de hacer ese tiempo. ¿No te olvides que te olvides? Si te olvides que te olvides que te les guste. No te puedo decir la culpa. Pero es suficiente para que te vayas a la vez. Gracias por ver el video. Si el don lo dice, se hace. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo a Raven no me importaría echarle un polvete. Es que 35 tampoco es tan mal y se conserva bien. Se pasa de mi rango de edad un poquito, pero... Yo cada vez estoy más viejo ya también, así que... Poco puedo hacer. Y yo cada vez me conservo peor, de hecho. Así que... A ver, que me falta hablar con Judith. No sé dónde estará. Mira, aquí está Estel. Que también se me olvidaba. Lo eres. Mejor que hay algo que se me olvidaba. Cuando se me olvidaba, me olvidaba. Y me olvidaba. Lo que estaba en mi vida. Se me olvidaba. Sí. Gracias, gracias por ver el video. ¿No? ¿Tendrá que ver algo con sus poderes? Porque al final es esto, y ya cura sin necesidad de usar la Blastia. Yo soy así, así que voy a decir que también me voy aocused la brastia. Por eso... ¡Maldita por las paredes! Así es, ¿eh? El combate... No podrá se recuperar más fácilmente. Bueno, no hay que ser más peligrosa, ¿no? Por favor, ¿quién va a estar aquí? Voy a pagar con Raven, me parece a mí. ¿O Judit no la he visto? No sé dónde coño está. A ver, que puede ser que, yo qué sé, que haya ligado con alguno y esté echando un kiki. No la culpo. Si yo tuviera su cuerpo, siendo mujer, que no lo soy, pero... Si yo fuera mujer y tuviera su cuerpo. Y su descaro, también. Que yo creo que va todo unido, al final. Si tienes ese cuerpo, al final acabas desarrollando un descaro... Bastante bestia. Aquí están estos ya. Travesuras nocturnas. Vale, no me deja. Aquí está Rita sola. No me está dejando. Tendré que encontrar a Judit. Ah, mira. Tenía que darle a ir a salir. ¿Italía? ¿No? ¿Está? 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 Que como? Que como? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Hmmm? ¿Estás confundiendo? Me parece que hay que tener cuidado con las personas. No es verdad. Bueno, pero bueno. ¿No vas a buscar a ti? Así es, ¿verdad? Es solo un descanso. Pues yo creo que ya, ¿no? Ya están todos. Pues siguen sin dejarme, ¿eh? Siguen sin dejarme. Qué rabia. A ver que aquí no he entrado al mercado. No hay nada. Joder, ¿qué coño tengo que hacer? Sí, he hablado con todos. ¡Procorro! Quiero irme a dormir. Y que avance el día. Quiero irme a dormir. Ya. 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 Gracias. ¿En serio? ¿Qué coño tengo que hacer? Un niño jugando y riendo. Es muy tarde, tendría que estar durmiendo este niño. ¿En serio? Creo que he hablado ya con todo el mundo y no sé qué coño tengo que hacer. ¡Ahora! Sí, joder. Bueno, vamos. ¿Pero qué haces? Hay algo que hacer con ese niño. Así es. ¿Y eso? ¿Es un船? ¿Eh? ¿Eso es...? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Es algo que hay que hacer? Es una investigación de E.R. Curene, ¿no? Sí. ¿Eso es...? ¿Eso es? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¡Eso es cierto! 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 ¡Qué suena! ¡Y-es cierto! ¿Que de eso es cierto? ¡Eso es cierto! ¿Puedo irme? ¡No, no, 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 no... ¡No! ¿Esta es un placer de los que nos llevas? ¡Esta es una llave de tuve! ¿Por qué yo...?! Si te gustan al lado de los que nos llevas una, te quiero comer, ¿verdad? Nosotros estamos con la sangre, que es así. ¡Oh! 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 O sea, de golpe a todos les ha dado por decir No, vamos a hacer un ayuno Uy, ahí está ¿Qué le pasa? Qué raro ¿Qué sucede? Se supone que las flores de Shagothin Solo se abren durante la temporada de lluvias Pero mirad, ya han florecido del todo Y eso parece muy raro Sí, verdad Me pregunto si algo ha estado regando la tierra o algo ¿Sería lo suficiente para hacer que estas flores florezcan? Otra causa de que florezcan antes del tiempo Podría ser el desequilibrio del aire ¿Estás diciendo que este sitio? No pasa nada Aunque mi suposición sea correcta Este nivel de desequilibrio en el aire Ocurre a veces de manera natural Las plantas son más sensibles a los cambios relacionados con el aire Que los humanos Y reaccionan a ellos No queremos que se repita lo que ocurrió en Elliot ¿Pero qué? ¿Judith? ¿Qué? ¿La blastiario del almacén está? Nada, puedo creer que ese pirado del dragón lo haya vuelto a hacer Voy a echar un vistazo ¡Oh, Rita! Pirado del dragón, eh ¿A qué viene todo este jaleo? Eh, no has sido tú No tengo por qué responder a eso Ha sido horrible No quedaba nada que pudiese reparar Siento mucho tu... Pérdida La próxima vez que nos veamos Le voy a dar un puñetazo que lo pondré en órbita ¡Estúpido pirado del dragón! Vaya ¡Qué miedo! No sé qué intentas hacer, pero... No sé si estoy causando problema algún... A ninguno de vosotros, ¿verdad? Ya os lo dije No voy a hacer nada que os ponga en peligro ¡Qué lejos! Si se puede hacer eso, el gobierno está trabajando recientemente bien. No, eso es lo que se puede pensar en quien sea. No, no hay que decir nada. ¿Qué? ¡Yodel! ¡Yodel! ¡Nos vemos luego! Hoy también mostré a mí. ¿Qué ha hecho con el presidente de este estado de Justicia de estimation? Estoy haciendo un marcha sobre las reuniones en el Triunfo de la Unión. ¿Estás bien? No, eso no funciona... Lo veo. Por lo general, es un hombre que no se sienta a la de 한국 unión contra el veto. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? Sí, no tengo que tener el propósito de la dictadura de la dictadura. El propósito de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura. Entonces, lo que es fácil de hablar. Quedamos ser el propósito de la dictadura. ¿Qué es eso? No, no tengo que decirle que no puedo decirle. ¿Por qué? No tengo que decirle a la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura. De hecho, el mandad de la dictadura 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 del Dyingnamos en el siglo X, desde el siglo XIX de diciembre del siglo XIX. ¿Qué es lo que no parece? Se lo hagan sin la decisión de la dictadura de la dictadura de la dictadura, creo que es algo que pueda hacer. ¿Por qué no está pasando en el camino? ¿Está bien? Estoy en el lugar de Helyode Me parece que es más cerca de Dungresto Es más fácil de hacer esto ¿Es bueno? ¡Dios, Lodal! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Oy, oy! ¡Honntonni sinjiterzo, anoftari! ¡Mada,まだ amai naa, shonen to himeegimiwa! ¡Honntonha, Blastia de goce shiteru te hanasi daけど ne! ¡Sukoshi warunori sugiita kashira! ¡Que liantas! ¡Que liantas son! A ver... Hay que encontrar un barco... Este es perfecto... Me parece a mi... A ver, supongo que con este, ¿no? Nuestro barco habitual, el Stratos... Está desmontado para su inspección... Esa es la que estaba en... ...la ciudad aquella que tuvimos que... ...que nos que atacaron a los monstruos... ...como... 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 ...cierto... ...como... ...como... ...webm... ...como... ...gerrible... ...como... ...con coat 어� Silvaff... ¿Qué es eso? Eh, me gustaría guardar la partida que ha habido mucha conversación Así que voy a ir ni que sea a la posada A guardar ahí Y continuamos Venga Venga, vámonos No puedo entrar al almacén, ¿no? Después de todo lo que había... Ni aquí nada Venga Todo listo Me hace agradecer porque dice Si llegamos bien Os doy el barco ¿Alguien de los que llevo en el equipo sabe manejar un barco? O es que me lo da con timón el incluido Y aquí hay un parque de los que llevo en el equipo No, 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 no. También, si se llama el equipo de la marco de Kaisen Gildo, ¿no? Y aquí es mi amigo de la lucha de Tokunaga ¿no? Y aquí es Tokunaga, me gustaría que te diga No es muy rápido, pero fue una gran gran campaña, por lo que realmente me ayudaste. ¿Que es lo que se llama? Eso es... un hímeto. No es malo, ¿verdad? No se preocupe, porque hay que hacer el camino a la parte superior. ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la Nodoporica! Aquí, a la derecha, a la derecha hacia el norte de Nantes, se verá el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Si hay un barco, no se puede caer en este barco, ¿verdad? Esto es todo. Muchasacas. Como si se me llevó que vaya a lanzarse a un baño de un giludo de cinco granas gildas, no'Dad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo llegar a la espada de la mura? Pero la vida no es tan lindo. ¿Me representa? ¿Puedes decirlo? ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¡Es posible que lo que me gustó! Tuve que la cabeza de Rivia. ¿En serio? ¿La cabeza de Rivia? ¿Que la cabeza de Rivia? ¿Puedes decirle a Rivia? Si, no te puedo decirle. ¿No? ¿Es un gran gran amigo que tiene un gran amigo que le gusta a Brushes o Blastia? No, 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 no. Pero, no, 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 meargú Alright so. ¡Tú! Míritas, hay few Skull! objeto... ¡Por favor, si falaste! tecnología que tiene un thriller. Sí. Si te hablo de hablar, ¿verdad? Si te preocupes, te preocupes. ¡Suscríbete al canal! No hubo un error en mi... ¡Tohohoh! ¡Vesperia! ¡Vesperia! ¡Que no eres anciano! ¡Que te faltan veinte años! ¡Más de veinte años para ser anciano! ¿Apatia? ¿Apatia? ¿Tienes que buscar en Norco? ¡Sí! ¿Eso es un antiguo, ¿verdad? Yo también investigué antes, pero... No lo sabía en la teoría de la teoría. Bueno... ...es un antiguo, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? Lo que... ...dónde está... ...es un antiguo... ...es un antiguo... ...es un antiguo, ¿verdad? ¡Paty! ¿Paty? Lo gracioso es que Yuri parece que ni se asombra... ...es un antiguo, ¿verdad? ...es un antiguo... ...es un antiguo... ...es un antiguo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho en este lugar? Si buscáis un antiguo, ...es un antiguo, ...viste con el antiguo... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hawk! He aprendido un arte nuevo. ¿Tengo algo de agua? No. Y de viento... Solo tengo el fío. Sonda, ataque de lobo, ataque colmillo y hambre. ¡Águila! No, el águila está aquí. Vale. Colmillo brillante... A mí me gusta este en principio. Ambo de sucio en mano. Ataque de lobo, ataque colmillo. Unos trozos del pulmillo brillante. ¡Ah! Golpe de Cerbero... Y de santo. ¡Ayúdame, la llave a la llave delante. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, a ver lo que la... El Arise dicen que está muy bien, Espada Ogra que todo lo logra... Ya la tenía, ¿no? ¿Una espada ahora? Ah, o no. Bueno. Es mejor que la que llevo ahora, pero... De momento, hasta que no tenga prendidas las habilidades. Me va a sacar un DLC para Laris, ¿eh? A buenas horas, también te digo. ¿Qué? Uy. Sala de espejos. Eso en ningún juego es bueno. Y encima con fuego azul. ¿Qué? 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 Míralo. ¿Ves? Enemigos invisibles que solo se ven en los espejos Bueno, tú eso ya lo sabes Porque ya lo ha jugado, pero Me encanta porque casi podrían ser Pokémon también Estel, cariño mío Poltergeist Ancla Gaste y Poltergeist Un Poltergeist normal y el otro como es un ancla Ah, mierda, que siempre No me da tiempo Son síntesis Son síntesis lo del límite A tres y a cuatro Ahí está bien Ahí sí que lo he hecho Ya tengo el dedo ahí preparado en el corchete, como yo le llamo en el gatillo Yo le llamo en el, que no lo hago ¿Qué es eso? Sonido Gracias por ver el video. Bueno, a mí me dio la sensación en el Sinfonia que había alguna zona que me faltaron cosas, pero que eran secundarias. Ah, vale, no, es que digo, no me veo el reflejo, no, es que estoy demasiado cerca. Me había rayado porque digo, ¿y el reflejo? No, es que simplemente estaba demasiado cerca. Ah, vale. Vale, no lo había visto porque se veía muy de esto en el espejo, se veía mal. A ver, que ha aprendido algo Estelmo. No, todavía no va. ¡Land Tunnel! Por aquí hay una puerta. Y por arriba También hay puertas Mucha cosa veo yo, eh Mucha cosa Ay, el ancla Un fantasma Vale, los dos Joder, es que no los veía ¿No no los veía? ¿No? ¿No? ¡Alguien, alguien! No, no, ni los veía Es que son Logros cabrones de Haz esto concreto contra este jefe concreto Y son logros secretos Y es como que tu puta madre Hay alguno que he sacado pero Sé que no los voy a sacar todos ni de coña Es que es esto De a tal enemigo atácale Cuando esté con el La pierna izquierda A la pata coja Para poderlo derrotar en ese momento A tal enemigo Pégale con tal personaje En tal momento clave Del combate A tal enemigo cuenta hasta 10 Una vez empiece el combate y justo atácale en ese momento Es como que se te va Se te va la olla de verdad Y es como que se te va a hacer Y es como que se te va a hacer Y es como que se te va a hacer A ver un arma para el perrete No da igual Hombre este Te da más ataque mágico Más PT No da igual No da igual Te da igual No da igual No da igual Claro, lo he visto reflejado en el espejo, pero no sabía que estaba aquí o en otro lado. Pero... ...maga, se piensa que este El Cagami... Que espejo ¿Cuál de todos? Uno de esta... A ver... Uno de estos, ¿no? A ver... Ahora a mí ya me ha dicho Lo de que hay un espejo Que parece que tenga una sala oculta Y yo ya voy a estar atacando Y golpeando con el anillo Y empotrándome contra todos los espejos que veo ¿Eh? Por culpa de este capullo, ahora A ver... Pues no hay nada Hemos sido engañado Ah, mira, también se le ve la sombra en el suelo No me había ni fijado de la sombra Imagínate que venga Ah, mira, los dos. Bien, cositas aprendidas, a ver. Esto tiene el daño mínimo, así que de momento no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A menos son más fáciles que los de Sinfonia, ya lo dijimos con el primero que salió. Poción etérea. Vale, y aquí no hay nada. No hay ninguna puerta, solamente es una cocinita o un bar. A mí me parece un bar más que una cocina. Va, que no sé por qué lado están, como no los veo bien. En serio, Rapid Gasas es demasiada magia. Para ser un perro, gastas más magia que la magia. Niña, joder, que no lo veía. No me acostumbro a que los bichos estos Su parte trasera sea la O sea, su parte delantera sea la del cuerno enroscado Es que yo lo veo al revés Tendría que ser la parte trasera La parte enroscada como si fueran los cuernos de una cabra Y lo otro como si fueran los ojos Es que en mi cabeza está mal Está al revés Porque es que encima va con los brazos así hacia atrás Eh, cuando el ojo sería que fuera así ¿Sabes? Es que no, lo veo completamente al revés No me ha dado tiempo Se estaba dando Que no, que está mal hecho A ver, capullo Que no, lo veo Es que no, lo veo No, lo veo ¡Solriure! ¡Solriure! Además les conectado el chat, que bien. Eh, vale, aquí ocurre algo. Que nos encierran. Que no se encierran. No se encierran. Que no se encierran. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! 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 Pues no me hace gracia. ¿Y por qué se me ha desconectado ahí el chat? A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se encierran. No se encierran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se encierran. 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 No se que se encierran. No se les extra0000. ¿Nicid eso? No se encierran. No se quito. No. No olviden. ¡Vale! 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 ¡Es muy perdida! No me olvides de esto, pero es lo que vayas a hacer. Esa es la verdad que solo nosotros tenemos un poco más... ¡No diré eso! ¡Ahora, salte mucho más divertido! Me...móvame... te lo para pati, te lo para pati de aquí no puedo poner nada esto es defensa bueno esto es mejor a ver, aquí pati flor pati flor de puntal ay de pirata que mono na na ostia no osea pati yendo de de del cabron de sinfonia no porque es que de mitos no que coño es esto ah mira que chulo el de pirata el de reina pirata esta chulo va de gold roger este esta guay pero voy a ir de reina pirata gran gran sucesora a mi me gusta mas el de el de reina con el con la calavera ahí en el en el sombrero el cuello a ver el cuello a ver eh esta chulo pero a ver no no es que las botas y todo me gusta mas este lo siento lo siento un poco 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 vamos a ver vamos a ver para arriba para abajo o no que sea solo de a ver el de tierra de agua tienes algo no y de fuego solo tienes este tambien anda mira eso esta guay de hecho se lo voy a poner a este y este otro como era tambien de fuego se lo voy a poner aquí no en este es el onda en este no si despues tocaria el arice y 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 eso está claro voy a ver si puedo bajar por abajo por la puerta o está bloqueada ahora bloqueado y por arriba supongo que bloqueado y 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 supongo que supongo que la curación no no influye o sea que es daño de ataque pero no de curación porque si solo me cura uno entonces apaga y vámonos y 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 Pero... ¿Que se ha hecho antes de que el rey se ha convertido en el siglo XX? ¿Pero que hace más de mil años? ¿Que tal? El船 se ha convertido en 40 y 50 años. El agua y el comercio se han convertido. El船 se va a volver a la cima. Pero no me voy. No puede ir por la ciudad. No puede producir la Si el poder de la sangre de la sangre que tiene la sangre de la sangre, se puede encontrar una barrera. La sangre de la sangre de la sangre de la sangre de la sangre. Y la otra vez, se puede encontrar a ella. Todos los que se pueden salvar. Pero, en general, no se puede volver a la ciudad. Se ha desaparecido aquí. Esther, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿No está en el lado? ¡Puedo buscarlo! Vaya, tras tras por detras que me ha dicho... Realmente... A esta también le puedo dar esto Bueno, no, a esta no Me esperaré a que esté... Estel Y a ti no tienes nada Y tu ya lo tienes hecho... Asi que... Profesionalmente recupero 3% de los peces Ostia, me gusta ¿No? 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 Si no hay de rosa No lo sé No lo sé No lo sé No hay de rosa No hay de rosa ¡Mas tuve que ser brutal! ¡¿Bueno vuelto a sesgar? ¡¿Pueno! ¡No puede ser! ¡¿Pueno! ¡¿Garó! ¡¿Ah! ¡Hare! ¡No! ¡¿Pueno! ¡¿Pueno! ¡¿Azló! ¡¿Pueno! ¡¿Qué?! Hola, fantasmita Venga, jefe Excelente Venga, no tengo nada de luz Es un creepo muy similar Es como una vez que los aliens de los monstruos son poco cambiados Vamos! ¡Dios! 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 Qué dolor caz 예ats No Ah se me ha cortao Se me ha cortao en 80 Sí Qué dolor caz Cuanto le queda Pi corrections y ahora Me cae Cuatro Mi ¡Suscríbete al canal! 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 есcríbete al canal! a lo mejor no podía hacerlo porque también gasta Magia el ataque ese... No lo sé.... en fin, vamos a dejarlo aquí... y mañana más...